La paz es fruto de la justicia, abre camino a la bondad, es lluvia fecunda y sabia de Dios que es el bien, sumo bien y la verdad. La paz es la concordia entre los hombres y vía de reconciliación, la paz es el gozo y la alegría, riqueza, saciedad de nuestro corazón. Paz y bien, el Señor es de la paz, el Señor es de la paz, paz y bien. La paz es abrir el corazón, es la fuerza de nuestra alma interior. Es principio de renovación, moral del bien de lo social. La paz es la belleza que desvela Cristo, la paz es el saludo fraternal. La paz une a los hombres y los aparta de todo mal. Paz y bien, el Señor es de la paz, el Señor es de la paz, paz y bien. Paz y bien, el Señor es de la paz, el Señor es de la paz, paz y bien. La paz calma los mares que estallan con violencia. Calma los fuertes vientos con sabiduría y ciencia. La paz busca salvación, la paz busca vivir, purifica las almas en la tribulación. Paz y bien, el Señor es de la paz, paz y bien. Paz y bien, el Señor es de la paz, el Señor es de la paz, paz y bien. Novena a San Francisco de Asís, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Con todo el amor de mi corazón te amo, mi Jesús, por ser quien eres, pésame de haber pecado y propongo, ayudado de tu divina gracia, nunca más ofenderte. Oración inicial para todos los días, canto a las criaturas. Bendito seas, mi Señor, por todas tus criaturas. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas. Las has formado preciosa y bellas, claras en la oscuridad. Tuy. Bendito. Bendito. Bendito, bendito. Bendito. A Él, aquella, toda orgánica. Bendito que tuyo amigo tuyo soy de cada uno de lasтыberejas. Bendito seas mi Señor, por el tiempo nublado y sereno Y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara Bendito seas mi Señor, por la limpia hermana agua Ella es sutil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior Onipotente, Altísimo, mi buen Señor Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, Altísimo, mi buen Señor Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi Señor, por nuestro hermano fuego Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor Bendito seas mi Señor, por la hermana Madre Tierra Produce frutos, flores y hierbas, nos sostiene y nos lleva Bendito seas mi Señor, por el tiempo nublado y toda bendición Onipotente, Altísimo, mi buen Señor Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi Señor, por nuestra hermana muerte De la que nadie puede escapar, alabad y bendecir Bendito seas mi Señor, por la hermana amistad La cual es muy necesaria, la cual es muy necesaria Para el corazón del hombre Onipotente, Altísimo, mi buen Señor Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, Altísimo, mi buen Señor Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, Altísimo, mi buen Señor Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3 Del 31 al 35 Vinieron su madre y sus hermanos Y desde fuera lo mandaron a llamar Estaba la muchedumbre sentada alrededor de Jesús Y le dijeron Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan Él le respondió ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y echando una mirada sobre los que estaban sentados a su alrededor dijo He aquí a mi madre y a mis hermanos Porque el que hace la voluntad de Dios Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Consideración Identificación total con la voluntad de Dios Uno de los dones más sagrados que hemos recibido después del don de la vida Es el don de la libertad Y precisamente eso fue lo que nos ganó nuestro Redentor en la cruz Por lo general, la libertad nos ha sido bien enseñada Y por lo tanto, hacemos uso inadecuado de ella Lo cual nos conduce al abismo de las tinieblas y el error La libertad es la capacidad que tiene el hombre de llegar a Dios Y para eso ha sido dada a nuestro ser Una vez perdida por el pecado original El mismo Dios se ofreció como víctima inocente Para ganarnos y rescatarnos a precio de su sangre divina La plenitud de la libertad consiste En fundirse en la voluntad de Dios Como lo testimonió la Santísima Virgen María Cuando vivamos y hagamos únicamente la voluntad de Dios Entonces la tierra será como el cielo Petición que el mismo Jesucristo nos enseñó en el Padre nuestro San Francisco una vez encontrado el camino Y descubierto el proyecto de Dios en él No hizo otra cosa que identificarse plenamente con la voluntad de Dios Para adorarlo, glorificarlo, honrarlo y complacerlo La razón de nuestra existencia no es otra cosa Que la conformación con el querer de Dios Para reflexionar Procuro cada día conocer el querer de Dios para identificarme con él Abandono mis proyectos en las manos de Dios O más bien le pido a él Que haga mi voluntad Pierdo la paz cuando las cosas no salen como yo quiero Compromiso Procuraré morir a mí un poco cada día Para que él crezca y yo disminuya Para que vuelvan amantes Las ovejas al aprisco Tercede por la iglesia Serafico San Francisco Para que vuelvan amantes Las ovejas al aprisco Tercede por la iglesia Seráfico San Francisco Incendio de caridad y de bondad encendido Fuiste por Dios elegido para mostrar la verdad A ti te confío la iglesia Para su restauración Y te dio su corazón para vivir a conciencia Para que vuelvan amantes Las ovejas al aprisco Intercede por la iglesia Serafico San Francisco Para que vuelvan amantes Puedes las ovejas al aprisco Intercede por la iglesia Intercede por la iglesia Serafico San Francisco Fue la obediencia Serafico San Francisco Para que vuelvan amantes Para que vuelvan amantes Las ovejas al aprisco El don del desprendimiento Para que estemos contentos Para que estemos contentos Y amemos el sacrificio Para que vuelvan amantes Para que vuelvan amantes Las ovejas al aprisco Intercede por la iglesia Serafico San Francisco Para que vuelvan amantes Las ovejas al aprisco Intercede por la iglesia Serafico San Francisco Con castidad y pureza Aquilataste tu alma Por ella estuviste en calma De la carne la fiereza Luchaste por las virtudes Que permiten ver a Dios Y al cielo fueron por vos Jubilosas multitudes Para que vuelvan amantes Las ovejas al aprisco Intercede por la iglesia Intercede por la iglesia Serafico San Francisco Para que vuelvan amantes Las ovejas al aprisco Intercede por la iglesia Serafico San Francisco Gracias diste por la iglesia Gracias diste por la luna Y por el hermano sol Amaste a la creación Como persona ninguna Porque todo lo creado Porque todo lo creado es para gloria Sal aprisco Salabrisco Salabrisco Intercede por la iglesia convirtió lo que hiciste. Para que vuelvan amantes las ovejas al aprisco, intercede por la iglesia Serafico San Francisco. Para que vuelvan amantes las ovejas al aprisco, intercede por la iglesia Serafico San Francisco. Tú restauraste la iglesia por encargo del Señor, restaura mi corazón e ilumina mi conciencia, pues quiero ser otro Cristo en verdad y en caridad, y en gloriosa eternidad, estar contigo Francisco. Para que vuelvan amantes las ovejas al aprisco, intercede por la iglesia Serafico San Francisco. Para que vuelvan amantes las ovejas al aprisco, intercede por la iglesia Serafico San Francisco. Hermanos y hermanas, hacemos aquí nuestra petición, en silencio. Rezamos cinco glorias en honor a las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo, impresa en la humanidad de San Francisco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Señor, hazme instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh, divino Maestro. Concédeme que no busques ser consolado, sino consolar. Que no busques ser comprendido, sino comprender. Que no busques ser amado, sino amar. Porque dando es como recibo. Perdonando es como tú nos perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya dudas, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Quieres ser consolado, como consolar. Ser entendido, ser entendido, ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Que lleve tu esperanza, que lleve tu esperanza, por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Quieres ser consolado, como consolar. Ser entendido, como entender. Ser amado, como yo amar. Es perdonando, que nos das perdón. Es dando a todos lo que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Quieres ser consolado, como consolar. Ser entendido, como entender. Ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Amado, 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 amado